Eugenia Sierra, la doctora María Andrea Ferreira, el doctor Edgar Parras y quien les habla, Mierda Allende. Doctora, escuchamos. Sí, buenas tardes. Es un placer estar acá nuevamente con ustedes para dar inicio, inauguración a esta segunda capacitación y además para comentarles que el martes pasado se aprobó el Acuerdo Extraordinario Número 8, que justamente reglamenta la implementación del nuevo Código Procesal Civil y Comercial para la provincia de Corrientes. Como ustedes saben, toda transición tiene sus rituales. Y además necesita un tiempo para instalarse, para ser cada vez más eficiente. Es así que, como van a ver, este acuerdo y el reglamento para la implementación del código establece juzgados que van a tener una experiencia piloto. Debido a que la premura en el tiempo hizo que no sea posible poner a prueba los sistemas informáticos. Porque una de las novedades mayores, además de la oralidad, es el expediente digital en el nuevo Código Procesal Civil y Comercial. Y eso demanda la instalación de ciertos trámites electrónicos, sistemas de gestión que tienen que ponerse a prueba. Justamente para que estemos tranquilos con esta transición, para que veamos si hay algo que modificar, que mejorar. Para que todos tengamos la seguridad que desde el Poder Judicial se respeta el debido proceso. Justamente se establece un criterio de interpretación amplio a favor del derecho de defensa, contrario al excesivo rigorismo formal. Y así garantizar que este paso hacia el expediente digital, hacia el que avanzamos, pero que todavía no podemos concretar definitivamente. Están justamente los doctores que integraron la Comisión de Implementación del Código y nos van a ilustrar sobre el contenido de este nuevo reglamento. A continuación, ¿quién va a hablar? Ah, también nos acompañan en la tarde el licenciado Iván Pedroso y también Enrique González, que forman parte del equipo de la Dirección de Informática, a cargo de su director, el ingeniero Santiago Carniel. Quienes también van a asistirnos en la parte que tiene que ver exclusivamente con lo técnico. Entonces, vamos a comenzar con la presentación. Doctora Edad Parras. Gracias. Por favor, Graciela, si nos pueden habilitar para compartir pantalla. Sí, doctora. Por favor, nos pueden habilitar para... ¿Edad, se me escucha? Sí, ahí ya le pasé, doctora. Sí, Edgar, se te escucha bien. Hola. Sí, Edgar, se te escucha. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí. Un momentito, ya comenzamos la presentación y ya podés comenzar. Gracias. Bueno. Perdón. Bueno. Doctora Mirta. Hola, Graciela, a nosotros, acá al Salón de Acuerdo, nos tienen que dar el rol de presentador. Justamente le iba a preguntar si se le pasé al doctor. Perdón. Sí, ya no se me cuenta. No, por favor, no hay problema. Ahora sí. Gracias. Ya lo pueden hacer. No, por favor, doctora. Ahí estamos, Edgar. Cuando quieras. Hola, bueno. Sí, sí, bueno. Bueno, como dijo la doctora Mirta, en el Acuerdo Extraordinario Nº 8 del Superior Tribunal de Justicia, se aprobó el nuevo régimen de gestión electrónica para la implementación del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Corrientes. Hoy, esta tarde, queremos repasar sintéticamente algunos conceptos esenciales, básicos, para comprender cómo funciona la plataforma Forum, que vinculada al sistema URIX permitirá realizar la gestión electrónica de los expedientes judiciales. Estos conceptos básicos sobre los que yo voy a hablar son la firma electrónica y el domicilio electrónico. Bueno, la firma electrónica está regulada en el artículo 3 del régimen de gestión electrónica de expedientes y define a la firma electrónica como el nombre de usuario y clave de acceso que el sistema asigna al usuario del sistema y que es otorgado por la propia plataforma a los abogados, es decir, a los operadores externos del sistema que se registren, que se logueen en el mismo. La firma electrónica en el expediente electrónico va a reemplazar casi completamente a la firma hológrafa, es decir, a la firma puesta de puño y letra, la que se va a mantener solamente en algunos casos excepcionales precisamente previsto por el reglamento. Pero para la mayoría de los casos, como regla general, se va a utilizar exclusivamente la firma electrónica y como dije, está constituida por el nombre de usuario y la clave de acceso. Estas son las claves, esta firma es personal, única e intransferible, de tal manera que las presentaciones realizadas pie a forum se entienden suscriptos por el usuario al que pertenecen la clave de usuario y el nombre de usuario y la clave determinada. En consecuencia, para que un escrito tenga validez en el expediente electrónico, debe realizarse a través de forum mediante la utilización del nombre de usuario y clave de acceso otorgado por el sistema, lo que permite identificar de manera completamente segura a la persona que realizó la presentación. Es importante destacar que la firma electrónica no es lo mismo que la firma digital o escaneada. Esta no es necesario incluir en los escritos, en las presentaciones que se realicen por vía forum. Basta con que el escrito se envíe por vía forum utilizando el nombre de usuario y clave del usuario para que se considere firmada electrónicamente. Y como ejemplo, queremos poner, bueno, van a explicar ahora con más detalle la doctora Ferreira y la doctora Linder, pero no es necesario, como digo, escanear la firma, sino simplemente decir que el escrito en cuestión está firmado digitalmente por el usuario del sistema. El segundo aspecto que quiero referirme es al domicilio electrónico. En el expediente electrónico, el domicilio procesal, que actualmente conocemos, desaparece y es reemplazado por el domicilio electrónico. Está regulado en el artículo 4 del régimen aprobado recientemente de gestión electrónica de expedientes y puede definirse como el espacio virtual exclusivo en la plataforma forum asociado a un usuario y clave personal suministrado por el sistema. Este domicilio electrónico es único, debe ser denunciado en todos los expedientes y subsiste para todas las causas, tanto presente como futura. Y para denunciar el domicilio electrónico, los usuarios tendrán que denunciar en cada expediente el CUIF o la clave única de identificación de forum. Es un número que automáticamente el sistema asigna a cada usuario. Este número aparece, como se puede ver en pantalla, en el sistema es cuando el usuario se lo guía o se registra. Es único y, por lo tanto, permite determinar con absoluta precisión y seguridad al usuario. Y es el que va a ser, repito, denunciado en cada expediente en sustitución del domicilio procesal que hasta aquí conocíamos. La forma práctica de ingresar al sistema, de loguearse y de obtener el domicilio electrónico va a ser explicada ahora por los especialistas en informática. Bueno, hasta aquí mi presentación. Seguidamente, la doctora Ferreira y Allende se van a referir a presentaciones electrónicas y notificaciones electrónicas. Gracias, Edgar. Bueno, les vamos a mostrar un modelo escrito en el que nosotros, simplemente es orientativo, lo pueden adaptar los profesionales como consideren más adecuado, pero manteniendo estos puntos. Como verán, tenemos los datos del profesional, o sea, el nombre, apellido, la matrícula, el CUIL y cómo deben denunciar el domicilio electrónico. Acá podrán ver que hablamos del CUIL y el número que lo identifica. En la presentación les estábamos mostrando la constancia que emite Forum, el cual surge, cuál es el dato este que nosotros vamos a requerir como domicilio electrónico. Después, todos los datos propios de cualquier demanda. Y finalmente, el escrito debe estar firmado electrónicamente por él o los abogados que intervienen. Con respecto al envío de este escrito, deben hacerlo, o sea, si son cuatro profesionales, basta con que lo envíe uno de ellos. No necesariamente lo tienen que enviar, en este caso pusimos un ejemplo de dos. No hace falta que los dos profesionales envíen, basta que esté la aclaración de que están firmados electrónicamente por ambos profesionales. Esto lo vamos a dejar después a disposición para que vean. Es simplemente un modelo. Es meramente orientativo. Y bueno, como lo dije, ustedes los pueden adaptar. Bueno, esto era lo que les queríamos mostrar para cerrar esta primera parte en lo que es firma electrónica y el domicilio electrónico. ¿Sí? Con esta presentación. Bien. Siguiendo con lo que es la presentación de los escritos, vamos a ir a lo concreto. ¿Sí? Que, bueno, es importante saber qué se hacen a través de la plataforma Forum. Que el formato, el único formato que admite la plataforma es el formato PDF. No se puede mandar en otro formato. Como bien lo dijo Edgar hace unos minutos, no se requerirá más la suscripción, digamos, de manera hológrafa, salvo a que estos supuestos establecidos en el código de patrocinio letrado, en el artículo 23. Y bueno, como le acabamos de mostrar, es suficiente que al finalizar la presentación, pongamos esta leyenda que dice, firmado electrónicamente, dos puntos y el nombre de los profesionales o el profesional que intervenga. Esto creo que ya habíamos repasado en varias oportunidades. Nuevamente, acá queremos hacer un par de aclaraciones con respecto a la oportunidad para la presentación de los escritos. Todo lo que se realiza en día y hora hábil, como ustedes lo saben, las presentaciones dentro de la plataforma se pueden hacer cualquier día y en cualquier horario. Y en el caso de hacerse en día y hora hábil, es la fecha y hora de ingreso del escrito que lo otorga la misma plataforma Forum. Se suple de esa manera el cargo manual. Sin embargo, entre, bueno, estos días que estuvimos haciendo distintas capacitaciones y lo conversado, digamos, hoy a la mañana, entendemos que para los casos de los juzgados que no van a ser pilotos y que deberán recibir el soporte de papel, estimamos con clientes que podrán dejar una constancia de recepción sobre ese escrito presentado en soporte de papel y la documentación que adjuntan. Esto, como ustedes saben, es una transición. En esta primera etapa se va a trabajar de esta manera. La idea es que luego la presentación sea solamente digital y evitemos la presentación en formato papel. Pero bueno, vamos a acceder, digamos, a esta alternativa, sí, de presentación, de dejar una constancia de recepción y la documentación que pueda adjuntar. Con respecto a las oportunidades en cuanto a los días y horas inhábiles, también se pueden realizar en ese momento y se computará la presentación como el día y hora hábil siguiente. Y en caso de que la presentación se realice en un día inhábil, pero que además sea urgente y que no admita ser tratado al día siguiente, digamos, al primer día hábil siguiente, en ese caso el profesional deberá comunicarse con el secretario de turno conforme, bueno, el orden que luego se publicará en la página del Poder Judicial para dar aviso de que la cuestión es urgente, aparte de que está presentada en día inhábil. Bueno, aquí simplemente para recordar, ahora lo va a mostrar el equipo de fórum, tenemos en los datos descritos, tenemos esto justamente, presentado en formato papel, habilitación de día y hora y plazo de gracia. O sea, esto, digamos, nos permite, o sea, el juzgado le permite identificar el tipo de escrito que se está presentando. Ahora lo vamos a ver en la práctica con el equipo fórum. Bueno, otro punto que queremos tratar es la promoción de nuevas causas para el sistema fórum. Esto también ya lo habíamos hablado. En este caso, las localidades que no cuenten, bueno, como ustedes saben, tenemos dos mesas receptoras informatizadas, aquí en Capitaluna y en la ciudad de Goya otra. En ambas mesas receptoras, la presentación de las demandas se van a realizar a través de fórum. En el caso del interior, en las localidades que no cuenten sin con una mesa receptora informatizada, se habilitó dentro del módulo de fórum, en las mesas de entrada, la posibilidad, ¿sí?, de presentar las demandas a través de esta plataforma. También lo vamos a ver ahora en la práctica cómo se haría. Bueno, hay una planilla de incorporación de datos al sistema informático que tiene carácter de declaración jurada. Y también tenemos la posibilidad, sí, de ingresar causas con carácter urgente, con la misma modalidad que expliqué hace unos minutos. Bueno, con respecto a los formularios de inicio de demanda, ya lo habíamos mostrado, vamos a volver a mostrar para los que no estuvieron presentes. En el micrositio, sí, que ya está desde el viernes funcionando, tenemos un apartado, sí, de formularios, en el cual están los formularios de demanda de proceso de monitoreo, formulario de demanda de proceso abreviado, y formulario de contestación de demanda para el proceso abreviado. Estos formularios son optativos, ¿sí? Si el profesional no los quiere utilizar, elabora él su propio modelo y lo presenta. Pero, bueno, ofrecemos tres formularios que pueden tornar más práctico, digamos, el trabajo. Esto lo vamos a, ahora le vamos a, al final, le vamos a presentar el video del micrositio, en el cual ustedes van a poder ver cómo están las ubicaciones de todo el contenido que está público al día de hoy y lo que, bueno, vamos a ir publicando en lo sucesivo. Bueno, con relación a la documental, aquí lo que queríamos mencionar era el tema de la presentación. La presentación de la documental debe estar detallada, va a ser enviada, obviamente, por fórum, dentro de los dos días, posterior a la presentación de la demanda. La prueba documental va a ser digitalizada en formato PDF y es enviada justamente por la plataforma para ser incorporada en lo que es el expediente electrónico. Los originales de la prueba documental, como también ya lo venimos explicando en lo sucesivo, quedarán en poder de las partes, configurándose así el carácter de depositario judicial. Esta figura de depositario judicial la vamos a ver en un montón de actividades procesales, no solamente en la documental, sino también en los oficios, en las cédulas, que ahora lo vamos a explicar, en distintas documentaciones escritas, o sea, en soporte papel, el profesional va a tener la obligación de digitalizarlos y subirlos a la plataforma, o sea, enviarlos por la plataforma forum para que el juzgado pueda incorporarlo dentro de impactar en el Iurix y, por supuesto, hacer visible para todas las partes. Cuando sí se previó también la posibilidad de que si esa documentación no es posible digitalizar, porque sea en el tamaño que la plataforma nos permite, en ese caso, la presentación se tiene que hacer directamente en el juzgado o tribunal, y, bueno, con el correspondiente soporte analógico digital, dependiendo si es soporte papel o, bueno, o si está digitalizado. Bueno, con relación a las pruebas en soporte distinto al papel, también es un supuesto que se presenta, aquí también van a ser ofrecidas por las partes en la oportunidad de presentar que corresponda, y serán presentadas directamente ante el juzgado en los casos en que se posee un soporte físico. Y acá, bueno, el juzgado es quien va a fijar una audiencia de exhibición para, bueno, asegurar su inalterabilidad y, bueno, esa audiencia puede quedar grabada dentro del sistema MNED o el sistema que en el futuro el superior disponga. Pero, bueno, lo que queremos hacer es la diferencia entre lo que es la prueba documental y cómo se debe presentar y que tengan en cuenta que si esa prueba documental es de difícil digitalización, se puede presentar en soporte papel. Va a depender, obviamente, del caso en particular. Lo que hacemos acá es que les presentamos las reglas generales. Bueno, este es un gráfico que ayer también ya lo pasamos y lo volvemos a recordar para los que no nos pudieron acompañar ayer. Aquí lo que queremos es representar qué significa forum de una manera concreta, precisa, sin dar vueltas. El forum es este espacio que ustedes ven dentro del círculo blanco y está compuesto, sí, por los actores, en este caso, que es el juzgado y, por supuesto, los profesionales, sí, que tienen asignado un espacio exclusivo dentro de la plataforma que está identificado con lo que nosotros denominamos el CUIF, que es el domicilio electrónico y, como les explicábamos, desde que comenzamos con estas capacitaciones, forum es un canal de entrada y es un canal de salida. Un canal de entrada para todos los profesionales, para que envíen todas sus presentaciones, como lo estamos explicando, ya sea escrito, oficios diligenciados, células diligenciadas, documental, todo aquello que sea posible, sí, digitalizar, se va a presentar a través de la plataforma forum. O sea, vamos a explicar las diferencias en cuanto a dinámica en los juzgados pilotos y los no pilotos, sí, pero lo que queremos es que se comprenda lo más sencillamente posible y gráficamente posible qué es forum y cómo funciona. Entonces, decíamos que es un canal de comunicación entre el profesional con el juzgado y viceversa, en la cual el abogado hace sus presentaciones a través de esta plataforma, el juzgado las recibe, procesa, es decir, los provee y luego, cuando corresponda, realiza la notificación respectiva. Esa notificación, sí, la va a realizar dentro de la plataforma forum. Ahorita vamos a ver la diferencia con los juzgados pilotos. Recuerden que en la página del Poder Judicial, un minuto, está tomando, no. En la página del Poder Judicial tenemos todos los instructivos relativos a forum, sí, así que ahí podemos repasar cualquier duda con respecto a la registración y demás. Por eso la importancia, sí, de que estén registrados. Disculpen, se me fue la presentación para atrás. Bueno. Acá lo que queremos referenciar, para finalizar esta segunda parte, digamos, de nuestro encuentro, es la diferencia entre los juzgados pilotos y los no pilotos. En lo que respecta, sabemos que toda la provincia, a partir de mañana, aplica el nuevo Código Procesal Civil y Comercial. En eso no hay discusión, en eso no hay dudas. Ahora, ¿qué diferencia hay entre los juzgados pilotos y los no pilotos? Va por una cuestión de sistemas. Es la automatización, sí, tanto de las presentaciones electrónicas como de la notificación electrónica. Eso es lo que diferencia a un juzgado piloto de un juzgado no piloto. ¿Ambos juzgados van a recibir las presentaciones electrónicas? Sí. En el caso del juzgado que es piloto, el formato papel no lo va a recibir. En el caso de los juzgados no pilotos, sí van a recibir la presentación, que aclaro porque creo que no lo aclaré, la presentación es exactamente la misma que mandaron por fórum. Es decir, esa imagen que nosotros les mostramos recién, ese modelo escrito, así como lo mandaron en fórum, lo tienen que imprimir junto con la constancia y presentarlo al tribunal dentro de las 48 horas. Y volvemos a reiterar, por un pedido que se hizo, digamos, con respecto a si no se le pone un cargo a esa presentación que se va a hacer, consideramos que en esta etapa de transición se puede poner esa constancia de recepción de que se recibió el escrito y la documental o la documentación que acompañe la presentación. Eso como para poder, digamos, trabajar más prolijamente y aunar criterios con respecto a cómo va a ser. Y las notificaciones electrónicas, tanto los juzgados pilotos como los no pilotos, pueden, o sea, mejor dicho, deben realizar la notificación electrónica. La diferencia es que los juzgados pilotos harán una notificación automatizada y los juzgados que no son pilotos harán una notificación de tipo manual, como se llama el equipo de informática. Ahora, cuando trabajemos con el grupo de fórum, vamos a ver cómo hacer esa notificación, cómo deben descargar el archivo, digamos, desde que mandan a fórum, cómo deben descargar, me refiero a los que no son pilotos, cómo deben descargar e impactar dentro de Librix, y se va a verse así, cómo deben hacer la notificación de manera manual. Las preguntas, vemos que ya la vamos a ir respondiendo. Exacto. ¿Querés desplegar ahí? ¿Querés desplegar? No, no, está. Seguí vos y después, dale, dale, dale. Bueno. La pregunta la vamos a responder al final. Dale, 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 dale. Ahora llega el turno de las notificaciones electrónicas, que, bueno, son la gran novedad, y creemos también que el gran cambio de paradigma de este nuevo Código Procesal Civil y Comercial. Las notificaciones electrónicas están reguladas en el régimen de gestión electrónica de expedientes del Poder Judicial de Corrientes, entre los artículos 25 al 29. Lo que dice es que van a ser efectuadas de oficio al domicilio electrónico del usuario, que es responsabilidad de todos los usuarios, o sea, de ustedes los profesionales, ingresar periódicamente al fórum, y que a su vez, además de las notificaciones electrónicas, van a recibir un aviso de cortesía en su correo electrónico, pero que en el eventual caso en que falte ese aviso de cortesía, no va a invalidar eso los efectos de la notificación. Es decir, los plazos van a comenzar a correr al día siguiente de que hayan recibido la notificación electrónica, independientemente de que la hayan leído o no. La obligación de ingresar a fórum de manera diaria prácticamente está en manos de ustedes. Les vamos a volver a presentar lo que es el universo fórum, ahí en la filmina, en el universo fórum conviven los juzgados y también los profesionales. Y como lo dijo bien la doctora Andrea, es el canal que tienen ustedes para enviarle escritos al Poder Judicial, y es el canal que a su vez tiene el Poder Judicial para comunicarse con ustedes. Es lo que nos comunica, es el puente entre los profesionales y el Poder Judicial. Y fuera del universo fórum existen sus correos electrónicos, que no son sus domicilios electrónicos, sino que solamente tienen la función de recibir un aviso de cortesía de que deben ir a fórum para notificarse de lo que el juzgado les está avisando. Eso es, así funciona este universo fórum. Y por eso es que somos insistentes en que la falta de ese aviso de cortesía no invalida los efectos de la notificación. Además, ¿en qué consiste esa notificación electrónica que ustedes van a recibir? En la sentencia, resolución o providencia del juzgado, más el escrito de la otra parte u otras partes, más la documental si la tuvieres. Todo eso va a formar una notificación electrónica. En este punto, quisiera apelar a una... O sea, pedirles a todos ustedes que en pro de una colaboración y un mejor desarrollo de estos sistemas, cuando suban a fórum los escritos, traten de unificarlos en un único PDF. Eso es lo ideal, sería para los fines de ser ordenados. Entonces, si de repente ustedes quisieran practicar una planilla, van a hacer el escrito, van a hacer la planilla, van a juntar las facturas que ustedes crean conveniente, y cuando lo van a subir a fórum, antes de hacerlo, van a unificarlo en un único PDF. Esto va a ser práctico, no solamente para ustedes, sino también para la gente del juzgado, y también para la contraparte cuando reciban la notificación. En algún punto, ustedes también van a recibir ese tipo de notificaciones. Entonces, es una colaboración entre todos. ¿Por qué? Porque así como lo dice la filmina, la notificación electrónica va a estar formada por cada una de esas actuaciones que necesitamos adjuntar para que ustedes tomen conocimiento de lo que se les está informando. Entonces, si en este caso que planteé el ejemplo, ustedes presentan un PDF para el escrito, otro PDF para la planilla, y otro PDF para las facturas, por ejemplo, el final de la notificación va a tener cuatro notificaciones electrónicas, porque además de lo que presentó la contraparte, también va a estar la providencia del juzgado por la cual se les ordena correr traslado. A los fines prácticos y a los fines de organizarse. Por supuesto que al principio, como bien lo dijo la doctora María Eugenia también, esto es una etapa de transición y que nos va a encontrar seguramente con muchas dudas, y ante la duda quizás para ustedes sea más factible subirlos de a uno, pero yo creo que con la práctica y con la buena fe procesal que nos pide y nos exige este código que tengamos, creo que vamos a poder ir logrando un trabajo más prolijo y más uniforme a la hora de, tanto de hacer las presentaciones como de hacer las notificaciones electrónicas. ¿Qué va a pasar con esas notificaciones? O sea, como hasta el día de hoy, la posibilidad de ser notificados por forum. Era voluntaria por parte de los profesionales y a partir de mañana va a ser obligatoria. Cuando los juzgados le envíen a ustedes a su domicilio electrónico una notificación electrónica, lo que va a pasar es que el sistema por defecto les va a agregar en el portafolio que ustedes tienen de los expedientes que tramitan, ese expediente al que está referida la notificación. Es decir, que se va a cargar automáticamente ese expediente en su portafolio. Lo van a encontrar porque van a tener asociado a esa suba de datos la notificación electrónica que están esperando. ¿Qué va a pasar con las copias digitales? La notificación, como lo había dicho anteriormente, la notificación lo que va a contener es el archivo PDF de la providencia, los archivos PDF de las presentaciones efectuadas por las partes. Como les dije, y lo vuelvo a reiterar, si ustedes hacen la presentación de manera única, va a ser la notificación electrónica va a estar formada por dos archivos PDF o bien estará formada por hasta cinco archivos PDF que es el máximo de archivos que permite la plataforma. Esa limitación que tiene la plataforma también es la que a continuación explicamos cuando nosotros decimos que las copias documentales que sean de difícil reproducción van a quedar disponibles en la secretaría. Y entonces la notificación electrónica lo que va a contener es ese aviso de la secretaria para que ustedes se apersoren a tomar conocimiento porque esa documental no pudo ser subida a la plataforma debido al volumen o debido a las características. Además de todo esto, lo que queremos hablar es del formulario de notificación del artículo 115 del Código Procedimiento Civil y Comercial, el Código Procesal Civil y Comercial. Este formulario, que es el que va a acompañar a las cédulas que tienen de contenido reservado y que abra el código que van a ser enviadas en sobrecerrado, es el que va a hacer las veces de lo que hoy ustedes encuentran no hace las veces, sino es lo que el código establece que es lo único que debe contener esa notificación. El código habla de que tiene que tener solamente el destinatario, solamente el expediente y solamente el juzgado. A su vez, en el formulario le hemos agregado el punto del domicilio por cuanto debe consignarse a qué domicilio tiene que dirigirse el notificador. Ya que la persona que va a cumplir con la dirigencia no puede ver el contenido de nada de lo que está dentro del sobre. Es decir, que cuando a ustedes el juzgado les ordena una notificación de contenido reservado, lo que van a tener que hacer es llevar a la secretaría del juzgado la cédula firmada por ustedes junto con las copias para traslado. La secretaria va a hacer la certificación que haga necesario y va a confeccionar el sobre. A su vez, le va a completar también la información a la Dirección General de Mandamientos y Notificaciones que están en el segundo apartado de si esta diligencia tiene que hacerse con habilitación de días y horas o si tiene que cumplirse el aviso del artículo 444. Al finalizar el formulario tienen el espacio los oficiales de justicia, los notificadores, para cumplir con el acta o actas de dirigencia. Este formulario es el que eventualmente las personas que ustedes representen van a recibir en su domicilio y es el formulario que el Poder Judicial pone a disposición para cumplimentar con lo requerido, vuelvo a repetir, con el artículo 115 del Código Procesal Civil y Comercial. Un punto importante también respecto de las cédulas en formato papel y respecto de los juzgados pilotos y no pilotos. En todos los casos, el régimen establece que las cédulas en formato papel van a ser escaneadas por la Dirección General de Mandamientos y Notificaciones y van a ser incorporadas al expediente de manera digital. Todas esas cédulas que ustedes presentan en la Dirección de Mandamientos van a ser devueltas al igual que y van a constituirse en Deposición Judicial con el mismo régimen de la prueba documental. Es decir, que va a quedar en poder de ustedes, los profesionales, junto con la documental, todo lo que tenga que ver con cédulas realizadas en formato papel. ¿Qué va a suceder cuando tengan que diligenciar ustedes una cédula ley 2272 que no sea a la provincia del Chaco con la cual existe un convenio para hacer las diligencias? En todas las demás provincias más cava, ustedes van a retirar del juzgado las cédulas firmadas o lografamente por el juez y van a presentarlas en el lugar que corresponda para su diligencia. Cuando ustedes retiran la cédula diligenciada, ese trabajo de digitalización lo van a tener que hacer ustedes y se van a reservar también en el original. El juzgado va a recibir por vía fórum la cédula con las constancias de diligencia para agregarlo al sistema jurist que es el sistema de gestión que nosotros tenemos para el expediente. En el caso de los juzgados pilotos, a partir del día de mañana, tanto para el juzgado civil y comercial número 12 como para las cuatro salas civiles y comerciales de la ciudad capital, como también para la secretaría jurisdiccional número 2, para el juzgado civil y comercial número 1 de Curuzú de la doctora Oria y la cámara de Curuzú, todas las diligencias que estén pendientes en la dirección general de mandamientos o en las delegaciones del interior van a ser digitalizadas e incorporadas al expediente de manera digital, razón por la cual ustedes van a tener que retirar de la dirección de mandamientos o de la delegación del interior los originales de esas cédulas que hayan sido presentadas. También es importante porque en la disposición transitoria número 1 se habla de las cédulas y los mandamientos que hayan sido presentados a los juzgados o tribunales e inclusive a la dirección general de mandamientos hasta el día de hoy. Si bien la disposición transitoria utiliza el verbo que hayan sido presentadas, lo que se entiende y lo que este Superior Tribunal de Justicia persigue con esa disposición es que todas aquellas órdenes que hayan sido emanadas de los jueces de la provincia y también de otras provincias sean cumplidas tal como fueron emanadas. Es decir, si hasta el día de hoy se ha ordenado una notificación por cédula y ustedes la presentan en la dirección general de mandamientos, esa cédula va a ser diligenciada en formato papel y va a cumplir todo el trámite que les estamos comentando. Hasta tanto en los juzgados no pilotos no se les habilite la automatización, todavía las cédulas van a ser agregadas al expediente. Pero es importante que ustedes sepan que a partir del día de mañana ya las cédulas en formato papel como la conocíamos al domicilio procesal no va a existir más. Entonces, para repasar, todas las cédulas y los mandamientos que fueron ordenados con fecha de hasta el día 30 de noviembre del 2021 que es el día de hoy van a ser diligenciadas en formato papel en tanto y en cuanto hayan sido presentadas para la firma o hayan sido presentadas para la diligencia. Lo único que tienen que tener presente es que es hasta el día de hoy 30 de noviembre del 2021 la resolución a la providencia por la cual se ordena el traslado. Si el juzgado que ha ordenado ese traslado realiza la notificación electrónica en este caso la cédula papel ya no cumple su función porque ya han hecho la notificación electrónica pero para que quede claro para ustedes los profesionales todas las cédulas que queden pendientes y que tengan y cuyas resoluciones tengan fecha anterior al día de hoy van a ser diligenciadas por la dirección general de mandamientos y las delegaciones del interior. A continuación le vamos a hacer una pequeña presentación del micrositio y lo pueden encontrar en la página del Poder Judicial y que les hace un pequeño recorrido. Gracias. Gracias. Bueno, Iván, Enrique, ¿están allí? Hola, sí, buenas tardes. Ahí está. ¿Se escucha? Buenas tardes a todos. Bueno, en el marco de la implementación de este nuevo código procesal civil y comercial se han realizado varias modificaciones en el sistema forum como para acompañar esta implementación. En primer lugar, para poder utilizar el sistema forum todos los profesionales deben estar registrados en el sistema en cuya registración consiste en el procedimiento de tres pasos. El primero de ellos es el llenado del formulario en el cual tienen que ingresar los datos que a continuación acá Enrique se va a hacer una demostración práctica. Una vez que completan el formulario deben validar su correo electrónico declarado en el formulario de registración y el último paso es la habilitación por parte de un personal de la Dirección General de Informática previo control de la documentación que adjunta al profesional. Le voy a pasar con mi compañero Enrique para que él les haga una demostración de cómo registrarse en el sistema. Pablo, no sé si le podés dar la posibilidad de compartir su pantalla, por favor. Bueno, buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, como les explicaba entonces mi compañero Iván para la registración en el sistema Forum hay que realizar tres pasos. El primero de ellos es el llenado de este formulario que estamos viendo en pantalla que es el formulario de registración. El primer dato que debemos llenar es el del tipo que tenemos las opciones de abogado apoderado partido político escribano, martillero, perito, síndico. Y luego voy a ir completando los datos personales de apellido y nombre, matrícula, el número de cuida, este es un dato muy importante, el DNI, la fecha de nacimiento, un número telefónico para contactar, la localidad, la calle, número de piso, luego la información de usuario, donde vamos a colocar el nombre de usuario que vamos a utilizar en el sistema en el sistema el correo electrónico, el correo electrónico, lo repetimos, debajo se repite el correo electrónico y la contraseña que también hay que repetirla dos veces. Bueno, el usuario y la contraseña entonces nos van a servir para poder logirnos en el sistema e ingresar a la plataforma Fórum. Y por último se debe completar cinco, se debe subir digamos cinco imágenes, la del anverso y reverso del DNI, de la matrícula profesional, de la constancia de Quill y una imagen del rostro del profesional tipo selfie. La forma de subir estas imágenes es muy sencilla, solamente hay que hacer clic en el rectángulo de la imagen, luego seleccionar el archivo que debe ser del formato JPG o PNG, no acepta el sistema otro formato que no sea S y además no debe superar los tres megas de peso. Vamos a completar todas las imágenes. si nos equivocamos en alguna podemos reemplazarla y la selfie por último. Bueno, ya completé todos los campos, acá me dice el formulario por ejemplo que las contraseñas no coinciden, es decir, este formulario controla las validaciones de los campos, así que vamos a corregir eso, ahí ya me desapareció. Y finalmente aceptamos las condiciones de uso y damos confirmar. Si está correctamente llenado el formulario, este botón de confirmar me va a llevar inmediatamente a esta pantalla que es un comprobante de que se han registrado correctamente los datos en el sistema forum y además también esta pantalla avisa que se envió un correo electrónico al email que se especificó en el formulario en el cual debe acceder para validar la cuenta de email. Además avisa si es que no se recibe bueno deberá considerar chequear la carpeta de correo no deseados eso depende del cliente de correo que utilicen. También esta pantalla me permite generar un comprobante de la registración donde están los datos básicos y la fecha y hora en que me registré el cual se puede descargar o imprimir. Bueno como decía entonces vamos a pasar al segundo paso que es la validación de la cuenta de la cuenta de correo como decía en esta pantalla hay que ir al correo electrónico que uno registró en el formulario y van a recibir un correo de esta forma en el que dice que se han recibido correctamente los datos de registración y también hay un link en donde deben ingresar para validar la cuenta bueno hay un link que dice validar registración deben hacer clic ahí y en el caso de que no se pueda acceder a ese link también está la dirección el cual pueden copiar y pegar en el navegador es la misma dirección que tiene este link de validar registración una vez que hacemos clic en ese link nos va a llevar a esta otra pantalla donde nos avisa de que su cuenta de email ha sido validada correctamente y pasamos al tercer paso que es que un administrador del poder judicial va a chequear los datos que fueron registrados en el formulario que vimos en primer término y bueno en el caso de que sean correctos coincidan los datos ingresados con las imágenes subidas este administrador los va a habilitar como usuarios de forum y es ahí donde podrán acceder al sistema para utilizar las funcionalidades de forum importante aclarar entonces que la habilitación puede realizarse dentro de las 24 o 48 horas hábiles desde que se registraron digamos porque es una persona un administrador el que va a chequear esos datos y habilitarlo en el caso que corresponde bueno una vez habilitado van a poder ingresar es más desde este mismo sistema ya pueden ingresar a la pantalla de inicio colocar sus credenciales y acceder al sistema a realizar las funciones del mismo una última cosa con respecto a la registración es que en el caso de que digamos se hayan olvidado la contraseña o quieran renovarla o cambiarla dentro de esta misma pantalla tenemos el link que dice olvidó su contraseña al ingresar en ese link debemos colocar el usuario y el email con el cual nos registramos y luego hacer clic en el restablecer contraseña bueno en este caso al hacer clic en ese botón vamos a recibir un mail también en nuestro correo lo vamos a ver acá que va a decir recupero de clave también va a incluir un link como en el caso de la registración y al ingresar nos va a llevar a esta nueva pantalla donde efectivamente podemos cambiar la contraseña ingresamos la nueva contraseña la repetimos y damos a aceptar y inmediatamente ya cambió la contraseña por la nueva que han ingresado en esta pantalla bueno esos son los tres pasos que hay que realizar para la registración de foro y bueno una vez habilitado recién podrán en ese momento van a poder ingresar al sistema a utilizar las funciones bueno ahora les voy a pasar con mi compañero Iván para mostrar las funciones que tiene foro una vez ingresado al sistema me habilita para compartir por favor gracias bien una vez que se tiene usuario con reseña habilitado el profesional al ingresar le aparece una pantalla de bienvenida en la cual tiene dos links uno es el portafolio otro es inicio de demanda para comenzar vamos a ir al portafolio el concepto del portafolio es que los profesionales para poder trabajar con foro deben agregar el expediente dentro de su portafolio a través de este botón de agregar expediente debe seleccionar la localidad en la cual está radicado el expediente que lo quiere que quiera agregar por ejemplo vamos a seleccionar uno que está en el civil 1 en el 4 le damos el botón buscar es importante que en el año ingresen ingresen solamente uno o dos dígitos dependiendo del año por ejemplo este es un expediente del año 2004 en el caso de que sea del año 2021 solamente deben ingresar el número 21 y no 2021 bien una vez que encontró el expediente en este sector en esta trilla deben titlar en este check en la parte inferior se va a mostrar nuevamente los datos del expediente mostrando tipo número de año fecha de inicio juzgado localidad de la dedicación la fecha la carátula y el organismo que creó dicho expediente una vez que estamos seguros de que es el expediente que estamos queriendo agregar al portafolio le damos clic en este botón de agregar expediente anteriormente en este sector tenía una opción en la cual el profesional podía seleccionar si quería aceptar o no ser notificado por forum de este expediente a partir de mañana con este nuevo código esa opción ya no se le atiene más por lo que todos los profesionales van a por defecto aceptar recibir notificaciones a través de forum bien una vez que agregamos el expediente en el portafolio los expedientes se van a ir agregando ordenado por fecha de alta acá vemos el expediente que acabamos de agregar 30 del 11 y por qué está en este lugar porque en primer lugar se ordenan todos los expedientes que tienen notificaciones nuevas por visualizar esta campanita si nos posicionamos encima nos muestra una etiqueta en la cual nos dice que tenemos tres notificaciones nuevas por visualizar este dos por lo que las notificaciones los expedientes que tienen notificaciones se ubican en el primer lugar del portafolio como para alertar al profesional y que este pueda acceder de manera más rápida a visualizar su contenido bien con este expediente vamos a ver un ejemplo de cómo crear un escrito ingresando al expediente siempre en este la parte superior nos muestra los datos del expediente para tener presente siempre el expediente a través del cual queremos enviar un escrito tenemos dos pestañas la de escrito y notificaciones con este botón de crear escrito vamos a agregar uno automáticamente nos trae la localidad organismo y secretaría donde está radicado el expediente aquí ingresamos el título del escrito acá tenemos las opciones de si presentan formato papel habilitación de día y hora o plazo de gracia algún comentario si queremos agregar sobre el escrito y por último debemos seleccionar el archivo del tipo pdf el sistema le va a permitir ingresar hasta un máximo de 5 archivos pdf con un tamaño máximo de 10 megas cada uno bien vamos a seleccionar acá le permite ingresar alguna breve descripción del contenido del archivo si es necesario no es un campo obligatorio para cargarlo teniendo la posibilidad también de eliminar el archivo en el caso de que no hayamos cargado el correcto y por último tenemos la posibilidad de guardarlo en volvador o de enviar el escrito lo vamos a guardar en volvador en este caso al estar en volvador acá me muestra el estado el número del escrito que es creado en forma automática y la fecha y hora en la cual se creó el escrito y su título como este escrito se encuentra en estado en volvador el organismo de destino de dicho escrito todavía no lo visualiza teniendo el profesional la posibilidad de eliminar o de modificar en su contenido para poder enviarlo debemos ingresar al lapicito y una vez corroborado que todos los datos del escrito estén correctos vamos al botón de enviar escrito una vez que enviamos el escrito automáticamente el profesional recibe un correo electrónico de cortesía indicándole el comprobante del envío de dicho escrito también ese comprobante del envío del escrito lo pueden visualizar con esta impresora mostrándole todos los datos del escrito y a través de esta pantalla lo pueden descargar o imprimirlo en el caso de que sea necesario también con este ícono pueden visualizar el contenido del archivo pdf que adjuntaron en el escrito bien con respecto del envío de escritos esto es todo acá a medida que van cargando se van a ir acumulando por la fecha de carga de la más nueva a la más del escrito más nuevo al más al más 10 bien con respecto a las notificaciones cuando cualquier organismo judicial envía una notificación a la profesional como le había dicho en un principio les aparece una campanita alertándole de que tiene notificaciones nuevas por visualizar al ingresar siempre en primer lugar se posiciona en la pestaña de escritos todos los escritos que el profesional envió relacionado al expediente en el cual está posicionado y en la pestaña de notificaciones se visualizan todas las notificaciones que fueron enviadas por algún organismo judicial las notificaciones que están en el formato negrita e itálica como en este caso significa que el profesional todavía no las visualizó y al ver la notificación ahí recién desaparece ese formato esto se hizo para que el profesional pueda ver rápidamente cuáles fueron las notificaciones que ya las dio y cuáles notificaciones todavía no fueron vistas por el profesional en este caso acá vemos que tiene un archivo adjunto como siempre haciendo clic en el icono podemos visualizar su contenido bien esto es todo con respecto a los escritos y las notificaciones vamos a ver cómo hacer un inicio de demanda a partir de mañana se van a poder realizar inicio de demanda no solamente en las mesas receptoras mesas receptoras de corrientes de primera instancia también mesa receptora de segunda y del superior tribunal de justicia como así también en la mesa receptora de boya que ya viene funcionando hace varios meses también el profesional podrá solicitar un inicio de demanda en aquellas dependencias en cuyas localidades no hay mesa receptora por lo que en primer lugar deberá seleccionar si el organismo al cual quiere solicitar el inicio de demanda es una mesa receptora única o no al seleccionar que no le va a aparecer la lista de localidades y luego tiene que seleccionar el organismo del destino de dicha solicitud de inicio de demanda supongamos que es mesa receptora vamos a la mesa receptora de boya acá automáticamente nos trae este dato del domicilio constituido del profesional que está logueado este domicilio si se quiere en este sector se lo puede modificar también le permite seleccionar en qué carácter está haciendo esta presentación apoderado de dirigente patrocinante o por derecho propio acá le permite cargar el objeto de la demanda antes de continuar quiero aclarar que este mismo formulario se utiliza para solicitar inicios de demanda recursos de quejas y oficios al STJ utilizamos el mismo formulario porque la carga de los datos a presentar en estos tres tipos de presentaciones son prácticamente los mismos aclarado esto nos pide el sistema cargar el fuero la competencia y la materia algún monto reclamado en el caso de que estemos reclamando el monto de dinero por supuesto luego nos obliga a cargar el actor a modo de ejemplo cargamos datos ficticios bien con este icono de agregar actor podemos ir agregando todos los actores que sean necesarios de la misma modalidad cargamos los demandados los causantes personas con capacidades fingidas si lo hubiere el expediente si hay algún expediente ya en curso acá podemos cargar el expediente al cual está relacionado la solicitud que estamos este haciendo y el organismo de radicación acá nos permite seleccionar si tiene plazo de gracia o no o si tiene habilitación le decimos que sí luego nos permite cargar otros profesionales que podrían ser parte de la de esta solicitud de inicio de demanda y por último nos permite cargar el escrito desde inicio de demanda propiamente dicho y la liquidación de ventas y pago de tasa en el caso de que la hubiere seleccionamos un pdf tiene que ser en formato pdf que no supere los 15 megas cada uno le permite subir hasta un total de dos archivos una vez agregado también tenemos la posibilidad de guardarlo en borrador o de enviarlo el mismo tratamiento que un escrito si está guardado en borrador en la mesa o el organismo de destino de esta solicitud todavía no lo tiene en su bandeja y cuando enviamos si ya lo tiene en su bandeja de entrada también al enviar se envía un correo electrónico al profesional al correo electrónico que declaró el profesional a la hora de registrarse como un email de cortesía informándole de de la constancia de la solicitud de dicho inicio de demanda ingresando a la solicitud también con la impresora podemos mover el comprobante de la misma forma que los escritos lo podemos descargar e imprimir bien esta solicitud todas las solicitudes realizadas pueden tener varios estados vemos que en primer lugar cuando lo guardamos en borrador y todavía no lo enviamos nos aparece con esta etiqueta también teniendo la posibilidad de eliminar y de este de modificar en su contenido cuando lo enviamos nos aparece de esta manera y cuando el organismo al cual solicitamos el inicio de demanda tiene dos alternativas la de rechazar por algún motivo como vemos en este ejemplo o del estado notificado significa de que dicha solicitud fue aceptada por el organismo de destino proveyéndonos de un número del número de expedientes correspondientes y su organismo de la dedicación en este caso vemos que la mesa de goya nos rechazó teniendo también la posibilidad de eliminarlo o de modificar en su contenido en la parte superior nos muestra el motivo del rechazo faltan datos por ingresar bueno podría seguramente van a ser más específicos si es que falta algún dato en particular o si se olvidó apuntar la tasa o lo que fuere y una vez corregido el motivo del rechazo podemos enviarlo nuevamente este tratamiento de envío y del rechazo se pueden hacer tantas veces como sean necesarios hasta que el organismo o la mesa en este caso acepte la solicitud este proveyéndonos de un número de expediente en este ejemplo como en la mesa receptora en este ejemplo la mesa receptora de segunda instancia ya no nos aceptó con la lupita podemos ver el número de expediente asignado por la cámara de apelación en este caso y el organismo donde fue radicado y en este caso la cámara de apelación en esa data 3 apuntó el comprobante que lo saca de Ibrix en el cual consta el número de expediente y la radicación del MIG bien acá vemos que la solicitud que acabamos de hacer a la mesa de boya fue aceptada por lo que bueno ya vimos cómo ver en su contenido este icono nos permite de manera rápida poder agregar el expediente al portafolio haciendo clic automáticamente nos trae todos los datos del expediente localidad organismo tipo memoriano y nosotros el profesional solamente debería darle clic en el botón buscar mostrándole el expediente en este sector como habíamos visto en un principio esto no se encuentra porque son datos ficticios que se cargaron para hacer la demostración bien también es cierto que cuando un organismo envía notificaciones al profesional este recibe un correo electrónico también de cortesía informándole solamente que tiene notificaciones por visualizar dentro del sistema fórum por lo que si el profesional tiene configurado su correo electrónico que lo declaró en el formulario de registración en su celular inmediatamente cuando el juzgado o el organismo judicial envía una notificación el profesional se estaría enterando o alertando al instante de que tiene una notificación nueva por visualizar dentro del sistema dicho correo es un correo de cortesía por lo que bueno por temas de saturación de la casilla o algún otro inconveniente que pueda llegar a tener el correo electrónico del profesional puede no llegar de ese email por lo que es responsabilidad del profesional estar chequeando constantemente el fórum para ver si no tiene alguna notificación nueva por visualizar en este caso vemos que hay dos notificaciones nuevas y al ingresar podemos ver en su contenido y si tienen algún archivo junto con el icono de pdf lo pueden visualizar en su contenido y descargar bien otra funcionalidad nueva que se agregó en el foro es la posibilidad de poder modificar ciertos datos personales del profesional ahí en el chat preguntaban si pueden modificar el correo electrónico y si efectivamente lo pueden hacer por ejemplo ingresando vamos a ver un ejemplo una vez que ingresamos en el correo electrónico le damos clic en este botón de validar email mientras envía el correo les digo que también pueden modificar el domicilio calle número el piso como así también el número de celular y una vez que envía el correo electrónico acá le dice que ingrese el código de validación enviado al nuevo email debemos ir a nuestra casilla de mail si no lo recibe en la casilla puede ser que vaya a notificaciones deberían chequear depende del correo electrónico acá nos dice estimado señor está modificando su email en la plataforma el código de validación es 1189 perfecto si ingresamos un número incorrecto nos dice error si ingresamos el código correcto nos da el check por lo que una vez que nos dé el check en verde ahí recién nos da la posibilidad de guardar el nuevo correo electrónico y ya quedó guardado bien que más bueno creo que esto es todo por el tema del lado del profesional básicamente eso fueron las modificaciones que se hicieron para acompañar la implementación de este nuevo código civil código que empieza a partir de mañana no sé si tienen alguna duda o algo que contestar en el chat o algo que agregar bueno vamos a ir leyendo las preguntas del chat Iván y vamos a ir respondiéndolas a medida que fueron apareciendo el de la secretaría Iván están preguntando creo que ya lo había aclarado pero recordanos cuando mandas un inicio de manda por mesas de entrada no jugado multifuero el profesional no puede elegir la secretaría la secretaría asigna al personal es así exactamente sí 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 para inicio de manda solamente selecciona el organismo a ver en primer lugar si tiene mesa receptora como acá en Corrientes o en Goya se debe seleccionar mesa la mesa a la cual se solicita el inicio de manda y si es si se solicita el inicio de manda a un organismo en cuya localidad no hay mesa como por ejemplo un juzgado civil de Curuzú debe ir dirigida directamente al juzgado previo conocimiento de qué juzgado está de turno en ese momento sí la secretaría está Iván otra pregunta bueno ahí ya creo que respondiste el tema de los cambios de los datos ¿puedes repetir por favor cuáles son los datos que los profesionales pueden cambiar? bien los datos que pueden cambiar son solamente el domicilio en lo que respecta a la calle número y piso el correo electrónico y el número de celular bien con este ícono creo que no les mostré con este ícono pueden imprimir la constancia de los datos de personales que bueno esto se consideraría el domicilio electrónico del profesional en el caso de como todo pdf lo pueden descargar o imprimir en el caso de que lo requieran acá muestra la fecha en la cual la fecha actual en la cual se está imprimiendo el comprobante Iván te hago una consulta si Iván otra consulta porque vimos que sugirieron o preguntaron viste cuando nosotros ingresamos tanto en mesa receptora como en mesa de entrada a los juzgados de turno el tema del cuif o sea viste que se ponía ante domicilio real domicilio legal ¿es necesario que se incorpore dentro de la planilla de datos el cuif o no es necesario digamos al estar vos trabajando en la plataforma forum se supone que estás trabajando con tu cuif o sea no sería necesario agregarlo en la planilla no sé si me explico a ver a ver justamente por eso es todo este sistema de registración y de validación que se hace cuando un profesional nuevo se registra en forum como les comentaba en un principio y como les mostró Enric que son la registración la validación del cobro electrónico y la posterior validación por un personal de la dirección general de informática todo este procedimiento se hizo para asegurar de que la persona que esté ingresando en forum sea quien dice ser a través de su usuario y su contraseña por lo tanto si un profesional envía un escrito o un inicio de demanda con su usuario y su contraseña como se dijo en otra oportunidad no hace falta la firma considerando de que la firma del domicilio electrónico es la registración que tiene el profesional dentro del forum por lo que es muy importante destacar que la responsabilidad que tiene cada usuario o cada profesional en este caso de resguardar su usuario y su contraseña para que nadie más lo utilice en forma indebida Bien Iván gracias otra consulta para que expliques Eurix el sistema Eurix que utiliza el juzgado y Eurix online siguen funcionando de la misma manera Iván es así Exactamente a ver el Eurix el forum es un sistema paralelo a Eurix se complementan por lo que todas las notificaciones que van a ser enviadas que se envían desde Eurix seleccionando el clasificador de forum van a ser notificadas a través de forum las notificaciones del Ministerio Eurix van a seguir publicándose en IOL los días lunes y jueves pero también es cierto que esas mismas notificaciones que salen por el Eurix online y en el Eurix lo clasifican como con el clasificador forum también los profesionales se van a notificar por forum de estas notificaciones bien y es cierto que estas notificaciones que son enviadas a través este forum del Ministerio Eurix no envía correo electrónico de cortesía solamente envía aquellas notificaciones que son que envía correo electrónico de cortesía aquellas notificaciones que son urgentes Iván dos cosas más por favor bueno el sistema Eurix acabamos preguntan que sucede con el sistema Eurix se acabó de explicar podrías volver a mostrar dónde se obtiene el QIF o sea dónde el profesional puede sacar el dato del QIF bien en la pantalla principal en la parte superior derecha donde le muestra los datos del usuario que está logueado en este caso mi nombre de usuario se llama usuario 467 apellido y nombre y el tipo en mi cuenta datos personales dentro de mi cuenta datos personales le aparece de esta pantalla en la cual le muestra el número del QIF y todos los datos del profesional que ingresó al momento de la registración con la posibilidad de poder modificar en lo que respecta al domicilio correo electrónico y número de celular y con este icono puede descargar o imprimir comprobante de datos personales o domicilio electrónico bueno tenemos varias preguntas que son repetidas y vamos a tratar de hacer una síntesis digamos habíamos agrupado algunas con respecto al patrocinio letrado están preguntando mucho con respecto a cómo tienen que ir suscriptos los escritos si son los casos establecidos en el artículo 23 del inciso ALJ deben ir con firmalógrafa obviamente del profesional y del patrocinado en ese caso sí van a tener que escanear el escrito y subirlo en forum en los otros supuestos que no se requiere la firma del patrocinado no es necesario basta con ponerlo que fue firmado electrónicamente y él o los profesionales que intervienen eso creo que responde a todas las veces que nos preguntaron respecto al patrocinio el patrocinio letrado cambia en el nuevo código procesal de ahí es la confusión o sea primero tenemos que entender el código procesal para poder entender esta reglamentación en el código el artículo 23 establece cuáles son los escritos que debe firmar el patrocinado no es como en el código anterior como en el decreto ley 14 que todo tenía que estar firmado por el patrocinado entonces el 23 por ejemplo promover contestar demanda constituir domicilio real ofrecer prueba allanarse o sea son los actos trascendentes importantes del proceso los que tiene que firmar el patrocinado en esos casos como el patrocinado carece de un código de forum se le solicita que escaneen la firma hológrafa lo que sucede es que el original es decir el escrito que está firmado por el patrocinado en original se lo queda el abogado porque no existe el legajo papel donde se agregue ese escrito entonces el abogado queda depositario de ese escrito con firma hológrafa de su patrocinado y presenta entonces a través de forum un escrito digital con la firma escaneada se entiende entonces por eso ante la duda ante el cuestionamiento de esa firma que está escaneada el profesional le queda la posibilidad de presentar y exhibir al juzgado la firma que fue realizada por su patrocinado bien y para continuar y resumir un poquito algunas preguntas que también van por el mismo sentido hay algo que tiene que quedar bien claro a partir del día de mañana todas y cada una de las presentaciones que se hagan para el poder judicial de corrientes son por vía forum indefectiblemente ningún juzgado les va a aceptar un escrito en formato papel que no haya previamente no haya sido subido a forum sí qué va a pasar cuando con los juzgados pilotos en los juzgados pilotos que ya los nombramos los vuelvo a repetir juzgado civil y comercial número 2 en capital las salas las cuatro salas de la cámara civil y comercial la secretaría jurisdiccional número 2 del superior tribunal de justicia el juzgado civil y comercial número 1 de curuzú y la cámara de curuzú cuatía no van a recibir más formato papel qué va a pasar con el resto de los de las dependencias judiciales recibirán el formato papel dentro de las 48 horas esto en cumplimiento de lo que dice el acuerdo 25 de este año que dice que los profesionales cuando cuando envían a través del sistema forum sus escritos tendrán la obligación de acompañar los escritos impresos textuales repitidos en el sistema forum adjuntando además la impresión de la constancia del envío del escrito y toda otra documental en formato papel con la finalidad de confeccionar el expediente o correr traslado cuando correspondiera hacerlo a través de cédula que deberán ser presentados en el plazo de 48 horas bajo percibimiento de tenerlo por no presentado salvo razones excepcionales y justificadas que decía el juez de la causa es decir primera premisa todos los escritos deben ingresar por forum la documental también debe ser ingresada por forum debe ser escaneada y subida por forum el forum permite una subida de hasta 10 megas en total por las presentaciones y si supera este tamaño entonces si van a tener que hacer la presentación en la secretaría como les habíamos dicho expresando la imposibilidad de hacerlo por el sistema por la voluminación la voluminosidad de las copias y respecto de las notificaciones que habían preguntado siguen las notificaciones a través del sistema yuris online los días lunes y jueves pero en forum las notificaciones pueden estar presentes otros días que no sean lunes y jueves ¿por qué? porque la notificación tiene por ejemplo un carácter de habilitación es decir que la notificación en forum no necesariamente tiene que darse lunes y jueves creo que abarqué más o menos todas las preguntas en el caso de tratarse de dos abogados que representan la misma parte que también mismo que preguntaron mucho se les notifica a los dos no se designa un domicilio único no hay un solo domicilio electrónico cada abogado que se presente por cualquiera de las partes uno dos tres o cuatro tiene que denunciar su domicilio electrónico con ello con ello ¿qué hacemos? la notificación le va a llegar a cada profesional y como bien lo explicó hoy Mirta si el expediente no está cargado en el portafolio en el momento que el juzgado adicule la notificación va a impactar de manera automática entonces si son varios profesionales que representan a una de las partes ambos tienen que denunciar a ambos tres cuatro cinco abogados tienen que denunciar su domicilio electrónico para que la notificación les llegue a todos al mismo tiempo lo que sí aclaramos era que si son varios abogados con que mande uno de esos varios es suficiente no hay que mandar cinco escritos ¿sí? sino que manda uno y en esa presentación debe quedar aclarado firmado electrónicamente por los profesionales y todo el listado de abogados que firma ese escrito ¿sí? pero lo manda uno se notifican todos ¿sí? porque todos denuncian su domicilio su domicilio electrónico lo del apercibimiento ¿ya está claro? ¿quién se preguntó? el apercibimiento sí otra cosa que también preguntaron de manera reiterada con respecto a lo que se va a presentar en los juzgados que no son pilotos habíamos dicho que por foro van a mandar un escrito ¿sí? en el cual van a denunciar su domicilio cuando tengan que hacerlo y va a decir firmado electrónicamente el nombre de él o los profesionales ese mismo escrito que mandaron por un foro lo imprimen junto con la constancia del escrito que enviaron a través del foro y eso es lo que presentan al juzgado o sea no tienen que suscribir hológrafamente y presentar de manera hológrafa al juzgado la idea es que el mismo escrito que mandaron por la plataforma sea el que imprimen y presentan en soporte papel y con respecto a otra pregunta que hicieron también varias oportunidades con respecto al cargo y la constancia todo lo que manden por foro o sea la fecha y hora es lo que registra el sistema es lo que ustedes tienen que tener en cuenta cuando ven ese nosotros no le queremos decir cargo porque en realidad para nosotros no es cargo sino que es constancia de ingreso de presentación ahora teníamos el cuestionamiento por parte de los juzgados de qué pasa con el soporte papel cómo acreditamos que ese soporte papel ingresó dentro de las 48 horas como la idea era suprimir el cargo manual y evitar un procedimiento más y hacerlo un poco más ágil bueno nos plantearon cuáles eran sus inquietudes y sus inconvenientes con no colocar un cargo con sello entonces por eso que estamos intruyendo diciendo que lo que se presenta en formato papel dentro de las 48 horas si el juzgado puede poner un cargo o una constancia como le quieran llamar donde quede acreditado que el profesional cumplió con la presentación dentro de las 48 horas si recuerden que el objetivo de presentar ese escrito es para compaginar el expediente que todavía en los no pilotos no es electrónico a ver en los juzgados no pilotos que son la mayoría ustedes saben que hay en primera instancia solo dos juzgados pilotos que van a trabajar con cero papel van a ser digitales por completo son el juzgado número 12 de corrientes y el juzgado de Curuzú de la doctora Oria son los únicos dos de primera instancia que son totalmente digitales entonces en el resto que son los que no están en la experiencia piloto el uso de forum es obligatorio deben presentar dentro de 48 horas como se dijo en papel el tema de la constancia en el papel o del cargo es lo siguiente el cargo es una constancia colocada al pie del escrito que da fe el horario de presentación pero que tiene por efecto iniciar el cómputo de los plazos o saber si está presentado dentro del término ese efecto es de lo que no va a tener la constancia que se coloque en el papel porque en el papel lo que es es constancia de que se presentó dentro de las 48 horas pero el plazo de presentación del escrito es el cargo otorgado por el sistema que además tiene una particularidad si es en día y hora hábil es ese en cambio si el escrito se envía en día y hora inhábil se considera presentado a la primera hora hábil día siguiente o hábil siguiente etcétera entonces esa distinción creo que nos ayuda para entender de que no hay problema en colocar la constancia para cualquiera que presenta algo al juzgado quiere una constancia de haberlo cumplido ¿no es cierto? entonces lo que diferencia la constancia en el escrito y la constancia expedida por sistema son los efectos del plazo o sea si está presentado en términos etcétera otras preguntas que vi es en cuanto a las notificaciones les decía nuevamente tenemos que leer el código en juego con el nuevo reglamento y en el código está la notificación automática que es la que llamamos ministerio legis que es la de los días lunes y jueves y esa se hace a través de URIX online como siempre se hizo esa se mantiene esa no cambia para nada lo que sucede es que la nueva el nuevo tipo de notificación es la notificación electrónica que es la que nos está como dijo ella la bebé del código esa notificación electrónica es al domicilio electrónico o sea al domicilio de fórum por eso es que ya no tenemos domicilio legal al item procesal ese ya no existe más se notifica a ese domicilio es decir reemplaza las cédulas pero las cédulas que no son primera presentación digamos todas las de trámite se hacen por notificación electrónica al domicilio de fórum esa notificación a ver viéndola desde el juzgado es un una opción de un botón para apuntar además del URIX online o sea la de lunes y jueves esta va por notificación electrónica entonces desde el juzgado se ve así y ustedes los profesionales que van a recibir van a recibir un aviso de cortesía que dijimos que si no se recibe no causa la nulidad ese aviso de cortesía llega al correo electrónico asociado a fórum y además reciben la notificación electrónica en el correo electrónico de fórum hablábamos de las copias de dificultosa reproducción y que van a estar a disposición en el juzgado esto es algo importantísimo porque esto sí es difícil de entender es que la notificación electrónica con esa empieza a correr el plazo para contestar supongamos un traslado pero la la documental está en la secretaría y ustedes tienen que ir a verla físicamente porque no se puede mandar y sin embargo el plazo para responder corre desde que se recibió la notificación electrónica eso es un detalle que hay que tener en cuenta por último tenemos la cédula la cédula papel en la cédula papel el problema con los expedientes en que ya está ordenada la cédula papel entonces como la opción de notificar la providencia digamos en forma automática y además electrónica es un clic digo en el juzgado por lo tanto si la cédula ya estuvo ordenada con anterioridad el juzgado ya no puede efectuar la notificación electrónica tendría que solicitarse expresamente por ejemplo que se deje sin efecto la cédula papel y se notifique tal cosa de manera electrónica pero si no la cédula ya está ordenada y ya no se va a disparar digamos por decirlo de alguna manera la notificación electrónica de esa manera entonces se tiene que hacer la cédula ya ordenada presentada firmada si se entiende de esa manera así es bueno había uno había unas preguntas anteriores ahí respecto de los juzgados no pilotos si deben imprimir el escrito enviado por foro no el profesional lo tiene que presentar dentro de las 48 horas bajo percibimiento de tenerse por no presentado el escrito lo de la documental sería importante volver a aclarar eso me pidieron que aclare en el caso de la documental que ustedes envían por foro lo que tienen que presentar en el juzgado es una copia y el original de la documental se lo reservan ustedes porque así como bien lo dijo la doctora María Eugenia todos los profesionales son los depositarios judiciales de la documental que envían te agrego lo de las mesas en el caso en el caso de los lugares que tienen mesa receptora única lo que se envía por foro es únicamente la demanda porque van a tener que esperar que la mesa les sortee el juzgado que les va a tocar y recién allí al juzgado le van a enviar la documental adjunta en el caso de los lugares en los cuales no existe mesa receptora única y ustedes presentan la demanda directamente en el juzgado a través de foro ya pueden acompañar la documental porque es el único juzgado que va a tomar conocimiento de su causa digamos no sé si se puede claro sí es así está bien y para reafirmar la notificación electrónica es al domicilio electrónico en foro que el domicilio electrónico en foro se identifica con el quiz que es un número de identificación el código único de identificación en foro el quiz es el domicilio electrónico en foro la firma electrónica la da el usuario y la contraseña de foro es decir que ustedes al ingresar con su usuario y su contraseña y subir su escrito en pdf ya lo están firmando electrónicamente lo que tienen que hacer es al final de su escrito poner la leyenda como bien lo dijo la doctora Andrea hoy que fue firmado electrónicamente por el doctor Iván Pedroso matrícula profesional 2540 algo así había una pregunta que me estoy buscando con respecto a los escritos otra vez ah firma electrónica sí eso es lo que acabo de no estaban preguntando cómo tengo la firma electrónica y eso hay que aclarar el usuario la firma electrónica la da el usuario y la contraseña de foro es decir cuando ustedes se registran en foro van a tener firma electrónica por su usuario y su contraseña y domicilio electrónico que le va a dar el quiz aclarar de vuelta Mirta por favor esto la firma en el escrito digital no 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 los escritos que se presentan en foro no tienen firma ni hológrafa ni tampoco con una foto de la firma no tienen ninguna firma no sé András si tenés por ahí en tu presentación Graciela nos puedes poner para compartir por favor nos puedes poner como para poder compartir pantalla ahí les vamos a mostrar de nuevo en la presentación que presentamos la presentación que hicimos cómo queda un escrito ahí está como bueno como nos habíamos mostrado hoy cada profesional que se presenta debe constituir su o sea denunciar su domicilio electrónico ahí vemos un ejemplo que es simplemente orientativo pero lo que queremos es que ustedes vean los datos básicos que se ponen y cómo queda denunciado el domicilio y nuevamente volviendo a la parte de abajo no se firma hológrafamente no lleva una imagen simplemente un texto que dice esto nada más esto también obedece un poco lo que nos explicaban los equipos de informática los pesos de los documentos o sea si estamos trabajando todo dentro de la plataforma forum todo lo que hagamos a través de la plataforma ya se considera firmado electrónicamente por eso es que no se gestiona una firma electrónica no se usa un token sino directamente se trabaja dentro de la plataforma o sea ustedes elaboran su escrito lo pasan en formato pdf y ese escrito lo suben a la plataforma lo envían al juzgado el juzgado recibe y lo impacta en el sistema yurex esa es la mecánica de trabajo por eso le decimos que no lleva ninguna firma este mismo escrito así como está con así tal cual ustedes lo imprimen la acompañan la constancia de forum y es lo que presentan en el juzgado con respecto al tema de por qué seguimos presentando el soporte de papel no obedece a un capricho no obedece a que no queremos digitalizar obedece y como bien lo estuvo explicando la doctora por lo cual se puso digamos a disposición los juzgados pilotos se debe hacer una prueba en los sistemas ver cómo responden los sistemas en cuanto a la digitalización de toda esta documentación por eso que todavía le pedimos esta colaboración este esfuerzo tratar digamos de tener una constancia y de seguir trabajando con el soporte papel hasta tanto la dirección de informática y por supuesto el superior tribunal consideren sí que podemos estar digitalizando todos los juzgados ese es el único motivo digamos por el cual seguimos trabajando con el soporte papel no es que queramos seguir con el papel sino que es necesario en esta primera etapa de implementación los juzgados no pilotos no van a poder todos tener presentado en URIX todos los escritos es decir pasar de forum que reciben el escrito digital a URIX es lo que no podemos garantizar de que todos lo van a poder hacer por la cantidad de escrito que reciben es por eso que tenemos que seguir con el papel entonces los escritos digitales van a estar presentados en URIX pero no siempre visibles en URIX online de ahí que sea necesario todavía que tengan el papel para que ustedes puedan ver el expediente completo en el papel así es y bueno para ir cerrando nuestra charla también les vamos a decir que vamos a dejar en nuestro micrositio en la página del Poder Judicial vamos a dejar también abierta un lugar de consulta donde pueden ir cargando sus inquietudes los profesionales agradecerles en esta tarde a todos los participantes que nos han acompañado y como lo dijo bien la doctora y como lo dijo como lo dice Andrea también este es el momento en el que todos nos tenemos que mancomunar esfuerzo para que esta nueva historia que comienza a partir de mañana con la implementación del código procesal civil y comercial tenga y cumpla cumpla sobre todo con las finalidades tan loables que tiene nuestro código como bien lo dijeron ayer en el acto de puesta en marcha tenemos un código de vanguardia un código que tiene muchos institutos que protegen a las personas más vulnerables y bueno nosotros desde este lado y ustedes desde el suyo creo que podemos llegar a hacer un trabajo que va a dar buenos y grandes frutos no sé si quieren cerrar algo más agradecer nomás la presencia de todos el interés que tienen y que encuentro mi teléfono se encuentra a disposición de todos para cualquier consulta gracias muchas gracias copiate gracias Gracias por ver el video.